¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite. Seguimos estudiando el manual de las combinaciones nivel 3 y esta vez los dos ejercicios que te voy a mostrar son diferentes. Es decir, en esta posición juegan las blancas y deben obtener la igualdad o buscan una combinación para obtener tablas. Sí, yo sé que hay muchas combinaciones en donde se gana material o se busca una red de mate o simplemente se logra transponer a un final superior. Pero ahora veremos situaciones en donde no es así. Es decir, en esta posición las negras tienen una pieza de ventaja y no solo eso, están amenazando mate en una jugada. Así que las blancas tienen entonces que reaccionar, no pueden quedarse con los brazos cruzados y tienen aquí la oportunidad de terminar la partida. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay que tratar entonces de ver qué tenemos a nuestro favor. Tenemos una torre bien ubicada, tenemos un caballo activo, una dama también mirando en casillas blancas. Lo mismo que el alfil. Les comento que cuando estuve mirando esta posición lo primero que pensé fue, wow, ojalá tuviera la oportunidad de realizar caballo f8, de hacer esta jugada. Sé que no porque nos darán mate en un solo movimiento. Pero si tuviéramos la oportunidad de hacer esta jugada, pudiéramos dar un mate bien bonito sacrificando la dama en h7. Ya que luego de caballo por dama, caballo g6 es jaque mate porque el alfil a distancia controla la casilla g8. Así que dije, wow, qué bonita oportunidad para las blancas, pero no tienen ese tiempo. No lo tienen. Por ese motivo las blancas tienen que alejarse de esa idea, descartarla y buscar otra jugada. Entonces es aquí donde nos damos cuenta de que hay cuatro piezas potenciales que participan en contra del rey enemigo. Y las blancas pueden aquí de una vez simplificar y obtener unas tablas por triple repetición. Y eso se logra dándonos cuenta de que este rey solamente dispone de estas casillas para moverse, aunque tal vez quisiera escapar más adelante por g6. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros queremos que más adelante el caballo venga a esta casilla con jaque. O sea, cuando el rey esté en h7 y el rey, como verán, no podrá irse a casillas blancas, sino que tendrá que regresar. Por lo tanto, me doy cuenta que la primera jugada candidata tiene que ser torre e8 de una vez. Y de hecho, esa es la solución. Es decir, a pesar de que tenemos pieza de menos, sacrificamos una torre con la idea de desviar al caballo de f6. Porque la idea de esta desviación es que luego de caballo por torre, obviamente, si vamos a sacrificar la torre, tenemos que saber cuál es nuestra siguiente jugada o cuál es el motivo por el cual hacemos esta desviación. Y el motivo es que ahora el caballo ya no protege en la casilla h7 y es ahora donde las blancas vienen con la bonita combinación. Boom. Sacrificio de dama para lograr tablas por triple repetición. Ya que luego de rey por dama, ahora si el caballo viene a f8 y el rey no puede escapar, el caballo lo evita. El rey tiene que regresar y ahora sí se logra la triple repetición, simplemente dando jaque con el caballo. Si el rey no tiene manera de escapar, por lo tanto la posición se repetirá tres veces. Ahora, es importante desviar al caballo. Es decir, la idea, voy a retroceder, de que el caballo se quite de la casilla f6, es porque la jugada de una vez dama h7 no funciona. Porque el caballo capturaría a la dama y ya el caballo f8 no tiene sentido, el caballo lo captura. O sea, por ese motivo, primero desviamos y después atraemos al rey a una mala casilla. Entonces, temas combinativos aquí. Desviación. Luego, atracción. Y finalmente viene la triple repetición. Entonces, es bonita la combinación para obtener tablas en esta posición, solamente con el uso de dos piezas menores. De nada les sirvió a las negras todo este arsenal de ataque, porque las blancas escaparon felices con unas tablas. Bien. Pasemos entonces a la siguiente posición, donde también está ocurriendo algo similar. Somos las piezas blancas. Tenemos solamente un alfil, un caballo, pero tenemos dos peones pasados, potenciales. Y nuevamente, esta es una posición donde juegan las blancas y logran la igualdad. ¿Cómo? ¿Será por triple repetición? Pero, no necesariamente, estimados colegas, a veces cuando estamos inferior en material o posicionalmente, también podemos usar el último recurso, que es el ahogado. Pero, oye, buscar ahogado hay que ver cómo. Uno pudiera pensar en una especie de ahogado. Yo sé que no es la jugada por ahora, pero una especie de alfil F3. Es decir, si se realiza dama por alfil y las blancas no tuvieran estas tres piezas, el rey estaría ahogado, porque no tiene ningún movimiento legal. Tanto la dama negra como el peón evitan que el rey blanco mueva. Entonces, todo esto está ligado. Está ligada la jugada alfil F3. Está ligado también de que estos peones cumplan una labor. Y que, por supuesto, también el caballo participe. Y, como les he dicho en videos anteriores, si podemos calcular una variante que sea forzada, es más fácil el cálculo. Y podemos buscar esta combinación de ahogarnos. Y sí, lo podemos lograr aquí de una vez, con una bonita jugada, que es justamente avanzar el peón. La idea de avanzar el peón, ¿cuál es? Porque al avanzar este peón, el rey tiene que capturar el, de manera forzada, el peón en B7. Y cuando eso ocurra, yo sé que el rey y la dama se están colocando en una peligrosa diagonal, donde podemos aprovecharnos, no ahora, pero más adelante, tal vez sí. Y es allí donde tratamos de mezclar la idea de que, de poder ahogarnos, ¿sí? De que la dama entre a la casilla F3, pero tiene que estar mezclado también con que este caballo desaparezca. Porque si el caballo vive, no haya ahogado. El caballo tiene varios sitios a donde mover. Así que, la solución para que las blancas obtengan las tablas, es tratar de eliminar todas estas piezas de manera inteligente. Y eso se logra con BOOM, avanzando el peón. Porque es forzado para las negras capturar, ¿sí? Como les digo, las variantes forzadas son más fáciles de calcular. La siguiente jugada de las blancas, hará que el siguiente movimiento de las negras también sea forzado, y es, BOOM, promocionar una dama. Con un alfil también vale, porque es prácticamente la misma idea de que el rey obligatoriamente tiene que capturar la dama, de lo contrario perderían. De hecho, es forzado capturar la dama porque no tienen otra jugada legal. Así que, rey por dama, ¿no? Estamos cumpliendo el objetivo de que ya hemos eliminado los peones. Falta ahora eliminar el caballo. ¿Y qué mejor manera de eliminar el caballo? Ejecutando, BOOM, un ataque doble. O capturas el caballo, o pierdes la dama, y el final será ganador para las blancas. Así que, es forzada la captura. Entonces, como verán, ya han desaparecido todas las piezas. Estamos en un final donde ahora, este alfil sí cumple su objetivo inicial, que es buscar el ahogado. Y este tipo de jugada se conoce como atracción. Es decir, atraemos a la dama a una mala casilla. Y esto finaliza en ahogado, en tablas. El rey no tiene ningún sitio a dónde ir. Pero, estimados colegas, recuerden, no necesariamente aquí las negras están forzadas a capturar el alfil. Tal vez pudieran realizar dama B7, con la idea de que alfil por dama el rey venga, y bueno, estarían un final tres peones contra dos. Pero este final es ganador para las blancas, porque el rey está más cerca de capturar este peón, y este peón pasado decidirá la partida. Así que, dama B7 es un error. Las negras no deben hacer dama B7. Lo mejor es aceptar el ahogado, y nada, repartirse el medio punto. Dama B7 no sirve porque este final es ganador para las blancas. Y tranquilamente, el rey blanco en la carrera va a ganar este final. O sea, realmente no sirve para nada que el rey se acerque, porque, o sea, si el rey va acá, vamos a ver, o sea, este camino realmente no tiene sentido, porque el rey aquí pudiera hacer dos cosas. Yo creo que esta es la mejor, ¿no? Rey G7 es la mejor, y de una vez ya el peón promociona. Así que, pues nada, lo mejor para las negras entonces es de una vez realizar dama por el fin. Y listo, tablas. Entonces, qué bonita, ¿no? La combinación, que las blancas tienen solamente dos piezas menores, pero gracias a, digamos, a que el rey se encuentra en H4, surge o nació una esperanza, ¿no? Que a primera vista no era tan obvio, pero luego de darnos cuenta de la manera forzada que las blancas pueden simplificar sus piezas, llegar a este final es realmente bonito, ¿no? O sea, todo es forzado para las negras, ¿no? Todo, todo es forzado y, bueno, tablas, ¿no? Los maestros, por lo general, se destacan más cuando están en posiciones inferiores y salvan la partida, porque si un maestro tiene ventaja en una posición y logra ganarlo, pues, es como que era esperado el resultado. Pero cuando estás en una situación inferior y logras sacar tablas, eso también da una gran satisfacción, ¿no? Estar en una posición inferior y lograr unas tablas, o al menos, al menos de esta manera, wow, nos sale como que, uff, tremenda combinación que hice para sacar unas tablas. Y todo funcionó a la perfección. Así que, estimados colegas, si les ha gustado estos dos ejercicios de combinaciones para buscar las tablas, pues, regálame un pulgar arriba, suscríbete al canal, y nos estamos viendo próximamente en otro video. Cuídense mucho, estimados colegas. Chao.